Un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó este lunes 10 muertos en un supermercado de Boulder en Colorado, cuyo atacante está bajo custodia de las autoridades, aunque aún no se conocen los motivos. El ataque ocurrió sobre las 14.30 hora local, cuando un hombre armado con un fusil de asalto abrió fuego en el interior de un supermercado de la cadena King Soopers en Boulder, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes al norte de Denver y una de las más ricas del país. Entre los 10 muertos se encuentra un policía, informó la noche de lunes la jefa de la policía de Boulder. Por su parte, el fiscal del Distrito del Condado de Boulder informó de la detención del presunto atacante, que resultó herido durante el encuentro con la policía. Y aunque no se dieron a conocer detalles personales sobre el presunto atacante, imágenes de televisión a lo largo de la tarde habían mostrado a dos policías escoltando a un detenido que iba esposado en ropa interior y con la pierna ensangrentada. Tras más de un año sin grandes tiroteos en Estados Unidos, el de Boulder es el segundo en apenas seis días tras los ataques a locales de masajes asiáticos de la semana pasada en Atlanta, que dejaron ocho muertos.